Y regresa el sabor de la cumbia en Puebla Rápaga musical Eres la más linda, eres una muñequita Llegas a los bailes sonideros musical Vamos a bailar la cumbia de las muñequitas A todos encantas al menearte muy letal ¡Pero qué sabor! Y mi chaparrito, machín, goza Y en la Unión Americana ¡Para toda mi gente! ¡Gózale, gózale! ¡Pero con ritmo y sabor! ¡Pero con ritmo y sabor! Eres la más linda, eres una muñequita Llegas a los bailes sonideros musical Vamos a bailar la cumbia de las muñequitas A todos encantas al menearte Música El brillo de la cumbia Grupo Rafa Grupo Rafa